Estamos muy pendientes de las novedades que llegan a nuestra redacción desde Tenerife. Fuentes policiales han confirmado a Televisión Española que el cadáver que han encontrado hoy en el mar es la mayor de las dos niñas desaparecidas. Carolina González, ¿qué más datos conocemos? La magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de Wimar ha practicado el levantamiento de cadáver de un cuerpo de una menor de unos 6 años que a falta de autopsia de pruebas médico forenses más determinantes correspondería a Olivia de 6 años, como les decíamos, la hija mayor de Tomás Jimeno. Nos comentaban fuentes cercanas a la investigación que el cuerpo fue hallado este mediodía por el robot del buque sonográfico Ángeles Albariño aproximadamente a unos mil metros de profundidad. Su cuerpo se encontraría, como les adelantábamos hace unos instantes, en una bolsa de deporte amarrada a un ancla junto a otra bolsa aparentemente vacía en estos momentos. La Guardia Civil investiga si en su interior pudo haber habido previamente otro tipo de pista, otro tipo de objeto, alguna muestra, investigación. En estos momentos sabemos que ese cuerpo, el cuerpo de la menor, ha sido trasladado ya a tierra y que la familia está siendo informada en todo momento del avance de la investigación. En estos momentos también sabemos que el buque oceanográfico continúa el rastreo submarino y de esto hace ya seis semanas de la desaparición de Ana y Olivia y su padre. Y bueno, lamentablemente hoy hemos tenido estas noticias para compartir. Y bueno,拆amos este punto.